Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a continuar Pokémon Sol en Citra 3DS Y bueno en el capítulo anterior nos quedamos por aquí y creo que tenemos que ir a acariciar a este Tauros Que por cierto me acabo de acordar que tengo ahí la New 3DS y no he jugado en toda la semana Debido a que he tenido 6-7 exámenes por ejemplo o si no son más Y la verdad es que no he tenido tiempo en nada entre grabar y eso yo creo que con lo que he grabado estos días Que he jugado todos los días porque ya he tenido suficiente para disfrutar, te disfrute mismo al día Bueno vamos a acariciar a este Tauros y no voy a hablar más de la cuenta para que me hagan lío ¡Tau! A ver que nos dice el Ahuma Este es Caudan ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué granujilla! ¡Cómo le gusta que lo acaricien! Los Pokémon adoran que los mimen y los cuidan Vale aquí entra el factor ese de que tenemos que lavar a nuestro Pokémon o acariciarlo o alguna cosa de ese estilo Y a mí eso la verdad es como que es un poco cursi y a mí eso no me gusta Yo soy más clásico, soy de lo de siempre Pero bueno vamos a ver que nos dice Caudan ¡Jo, jo, jo, jo! Ha llegado la hora de que os embarquéis Embarquéis, sí No embarquéis en una gran aventura Y de que recorréis mundo O os aguarden incontables encuentros con gente y Pokémon de todo tipo Aprovechadlo al máximo Pues así los haremos O como te llames O viejo gordo Así que cállate ahí un poquillo ¡Jo, cómo mola! Yo también quiero convertirte en el Ahuma algún día No es adolucinante Ha logrado calmar a Tauro sin combatir contra él Es un Pokémon muy guay Pero me daría mucho miedo tenerme que montarme encima Hombre, pues alguna vez tendrás que montar Porque claramente hay que romper la roca Ya que en este juego no hay MO Oye, Lilia ¿A dónde vas ahora? Voy a acompañar a Gaia a esta ciudad de Loli ¡Oh, qué bien! ¡Qué maja eres, Lilia! Claro Es que Gaia acaba de llegar a Lola Y no reconoce aún ningún lugar Pues yo también me apunto Quiero buscar algo rico de comer Venga, hombre Vente, vente Pues... Vámonos Venga, vente ¿Por qué eres tú? Si no Si no, no te dejamos venir Pero ¿por qué eres tú? Te vas a venir ¡Yuju! ¡Cómo mola! Venga, que es por aquí Vale Veis que aquí va bien Esto va según como le dé Unas veces va mejor Y otras peor Chavalada Venga, vamos Este Tilo Bueno Vamos nosotros también, calle ¿Sabías que Ciudad Loli es la ciudad más grande de toda la región de Lola? Hostia, sí Este igual que Luminalia Y Malvalona En sus respectivos juegos Claramente Vale Entramos en la ciudad Madre mía Que vistas chavales Muchachadas Oh, como mola Ciudad Loli Estamos en el paseo marítimo Gracias Gracias, gracias Asistenta Ya lo sabemos La verdad es que tienen Buah Como molan las vistas de esta ciudad Hay las estrellas al fondo Pero si estamos jugando al Pokémon Sol Madre mía Los gráficos del mar Como molan Esa chica en bikini Con su Slowpoke Yo creo que es porque Grabo a partir de las 6 Llevo unos días que grabo a partir de las 6 Porque no tengo mucho tiempo Tengo que estudiar y demás Y yo creo que es por eso Por lo que aparece de noche Por la diferencia horaria del juego Que también la entra en factor Pero bueno Mira Tilo que alegre está El mar Que pasada Yo creo que hasta aquí Yo aquí no Esto no lo he jugado aún En mi En mi juego En la 3DS Creo que no lo he jugado Bueno New 3DS New 3DS Eh Oye Con tan solo mirarte Puedo saber que no eres de por aquí ¿Me equivoco? Yo pues Parece que no sé leer Pero bueno Es lo que tiene Soy yo Soy especial Chavales Soy especial A ver que en el capítulo de ayer De Pokémon Zafiro Alpha Que puse O no sé si lo dije también en el título Las mellizas Del gimnasio El séptimo gimnasio Tipo psíquico Pero bueno Como yo soy especial Me dijeron No son mellizas Son gemelos Pero bueno Yo para mi son mellizas Porque ya sabéis que soy especial Y ya está Si somos Los que somos especiales Somos especiales Pero ¿Qué nos dice esta chica tan mona? Bien Pues voy a enseñarte Cómo se saluda aquí en Alola Ya nos enseñaron En la demo Es Alola 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 ¿A qué es fácil? Saluda a la gente Con un ejemplo Alola Y verás que rápido haces amigos Aquí es que vamos a tener que hablar Porque en ningún juego No hemos hablado Somos mudos Vale Pues otra Lección de la vida Número 1340 Cuando viajemos a Huawei O también llamada Región de Alola Tenemos que saludar a toda la gente Con un Alola O Mejor dicho en inglés Hello Ah hello You hello Hey hello No sé cómo es en inglés La Alola igualmente Esto va a ser un poquillo Locura A ver esta gente Que nos comenta Ahí va Y dale Por aquí Por muy malditos que sean los Piki y Jumoku Deja de lanzarlos tan alegremente No sería mejor lanzar una Pokeball Aquí hay un Piki y Jumoku ¿No? Sí Maka Maka Mola Mola ¿Podemos nadar? No ¿Cómo mola? Nos podemos meter bastante En el fondo del mar Pam 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 En el fondo del mar Vale aquí hay un tío Que querrá lucharnos A ver que nos comenta Un Wingull Que surca al cielo Y un Wingull Que suelta un regalito En forma de cagarruta Ah La naturaleza a veces es poesía Hombre Pues si a ti te gusta Que te cagan en la cabeza Pues serás poesía Pero a mi ya te digo yo Que no me gusta Que me cagan en la cabeza Vale Hay una chica Tumbada al sol Vamos a despertarla A ver por favor Despierta Despierta Vale ya se ha despertado Creo que ya lo tengo claro Los movimientos de tipo tierra No pueden fingir daño En los movimientos de tipo volador Porque ni siquiera les acierta Muy eficaz En cambio los movimientos de tipo agua Son eficaces contra los de tipo tierra Muchas gracias por las lecciones de competitivo Muchísimas gracias Vale y a ver esta Esta quien es Gracias al ritmo propio Los movimientos del rival No pueden dejar confuso al Lopo Oye Slopo ¿Qué tal si nos ponemos en marcha? Me creía que iba a dar una MT O algo pero no ¿Dónde está Tilo? Pues no estaba bañándose Ya me ha engañado Oye pues vámonos de aquí Vámonos de aquí Que ya no hemos recorrido la playa Como he dicho Te quiero exprimir al máximo el juego Y bueno Es que tampoco sé Si ir metiéndome en todas las casas Pero bueno El objetivo Está marcado en la pantalla de abajo A donde tenemos que ir Y hay que ir por aquí Si no recuerdo mal Por aquí hay que ir Ya que el objetivo está Está más en el objetivo A ver Voy a hablar con este Me pareció sentir Cierta presencia Tras ese muro Y sin pasar los veces Usé golpecarte Al fin y al cabo El seguimiento tiene Muchas posibilidades De asentar un golpe crítico Vale Vamos a Aquí está Tilo ¡Eh! Galle El sonido de tus pasos Es inconfundible Que quiero meterme A la yerba Alta Que aquí dicen Que hay pichus Aquí viene corriendo Tilo Aquí cio Alolismo A un montón Alola está llena Lugares alucinantes ¡Ah! Ahora caigo Venga Galle Ven enseñarte un sitio Que te va a encantar Venga pues Vámonos chavales Vámonos A ver esto Que es una tienda de comidas Oye ¿Es verdad que aquí dan algo guay Si tienen unas rotondas? ¡Nah! Vaya Veo que las noticias vuelan No se ven todavía Muchas rotondas por ahí Pero tenemos asesor ideal Para ellas Aquí tienes el PokeVision Hostia ¿No dan el PokeVision? Esto es para echar las fotos Creo ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Jo! Galle Como mola Un PokeVision Visor Eso PokeVision Yo también tengo una pronunciación Madre mía ¿Y qué es un PokeVision? Con el PokeVision Puedes sacar fotos a los Pokémon Rotond te avisará Cuando estés en un lugar Donde puedas usar esta función Veamos Eh Vale 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 Sí, sí Muy sencillo Las rondadas es lo más guay que del mundo Es como un compañero más de viaje ¿No? Aparte de que tú equipas Pokémon Claro Aunque bueno Rotor también es un Pokémon Así que Se podrá considerar como parte de tu equipo Pokémon En fin Voy a seguir con lo mío Hasta luego Venga Sigue con lo tuyo Que yo también voy a seguir aquí con lo mío Eh Cada cosa lo suyo Ah, vale Con el PokeVision Poder sacarle fotos a todos los Pokémon que quieras ¡Ay! Si es que son tan monos Y tan achutables Yo creo que podría pasarme el diente Sacándole fotos sin cansarme Hombre, pues Cansa La larga cansa Sabéis que la larga cansa Pero bueno Ah, voy a hablar rápidamente Voy a hablar rápidamente Con esta gente Uy Este a lo mejor nos da algo Vamos a ver Es que Tampoco quiero perder Mucho, mucho tiempo Vale ¿Qué he dicho? Ahí está Por eso quería hablar Eh Seguro que nos metió un rollo Venga, adiós Por eso quería hablar No ha dado ultra ball así De gratis, chavales No ha dado ultra ball de gratis Vale Ahora vamos a continuar con la cinemática Y creo que voy a estornudar Espera ¡Me cago en la leche, jodía! Ya me he resfriado Y esto es lo que pasa Si juegas a Pokémon Que no, que no Esto no tiene nada que ver Pero bueno Vamos a continuar Galle, Tilo ¿Cómo ha ido la oficina de turismo? Genial La han mejorado a los Rotondes Ahora se pueden sacar fotos De los Pokémon Ah Roton es un Pokémon prodigioso ¿Verdad? Hombre, hombre Bueno, sí La forma Roton lavadora Pokémon No sé si es el Roton El Roton lavadora No sé si es el tipo Fuego eléctrico O el fantasma Eléctrico Bueno, si alguno lo sabe Me lo podéis dejar en los comentarios Y demás ¿Qué? Hombre, menuda foto Que nos ha sacado Roton Menuda foto Ja, 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 ja ¿Qué habrá sido eso? Je, 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 je Por cierto, Galle Tengo que llevarte a probar Algo riquísimo Venga, pues vamos Yo creo que nos va Vamos a estar aquí Unos cuantos capítulos Investigando esta ciudad Pero bueno Probablemente querrás Probar la nueva función Y sacar un montón de fotos Mientras tanto Yo estaré haciendo Unas compras en la boutique Cada uno a lo suyo Cada uno a lo suyo Yo a la foto Esta a la comida Eh La otra a la boutique El profesor Acosta en su casa Yo lo que quiero Eh Otra vez ¿Quién viene ahora? Yo lo que quiero Ir a probar A ver si es que Esto es un picho Pero bueno Buenas ¿Qué tal? Veo que llevas ahí Algo bien guapo ¿Quién es? ¿Quién es? Que es el profesor El primo No ¿Quién es? Si puedo usar el potevisor Deja que te dé un conseguillo Este nos va a explicar Más o menos A ver cómo se usa Y demás Ya decía yo Hombre Es que hay que usarlo siempre Eso está roto, ¿no? ¿Ves la grita de la pared? Pues ahí puedes hacer fotos Mira Tu rotón se ha vuelto loquísimo Prueba darle un toque A ver Venga Botón R Botón R Madre mía Andera el botón R Espérate Que ahora tengo que ir a ver Donde está el botón R ¿Sabéis? Vamos a ver los controles Botón R Vale El W W Ah Tendrá que Tendré que darle aquí Digo yo Ahora R ¿Has entendido el potevisor? Vale Vamos a ver La foto que tenemos que echar Vale ¿Puedes cambiar el ángulo de cámara? Vale No me interesa Foto Foto Ahí está Foto Foto Vamos 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 La foto Foto Ahí está Otra foto Venga Vamos 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 La foto Chavales Ahí está Hemos echado las seis fotos Ahora veis Se queda pillado No No quiero No quiero Te he dicho Hombre No 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 quiero subir fotos Que no quiero Te he dicho Venga Vamos a subir La foto Ah Me creía que había que subirla De verdad La red Digo Pues si aquí no se puede conectar A los lines Bueno Ha sido Un fail del momento Pero no importa Ha sido como una especie de No No quiero guardar nada Vamos a terminar la partida Partida no Pues no nos queda juego Ni nada chavales Vale pues listo Hemos aprendido a echar fotos Con el pokevisor La verdad es que no lo voy a utilizar mucho A no ser que sea Imprescindible Por alguna misión y demás Pero bueno ¿Cómo ha salido la foto? Procuro sacar los pokemon De la De frente Para conseguir una puntuación más alta Ala Pues no olvides darle Luz al pokevisor Aprovecha ya de unas cuantas fotos Muy chulas Hombre Eso está claro chavales Eso está clarito claro Vale ¿Qué tal si te pasas por la boutique? A ver si me Si me entiendes Si me dices Donde están las cosas Ahora Vale Ha aparecido Vale vamos a ver Quiero entrar aquí Pero no sin antes Guardar la partida Ahora vais Si me queda en negro Ya no Ya no se ve la luz Porque por aquí Hay una pequeña Es que no sé Yo creo que es aquí En esta ciudad Hay una pequeña posibilidad De capturar Chavales De capturar Un pichu Creo que es el 5% De los pokémons Te puede salir Un pichu Así que voy a intentar Darme una vuelta Por aquí A ver si voy a olvidar Un pokémon interesante Y lo capturo O no O no Vale Pues sale un ratata Formalola Así que Como que Que no No me interesa Vamos a ver Eh Butterfree Vamos a ver Butterfree Vale vamos con picadura Bueno si puedo Farmear No me digas Que es más rápido Un ratata Que nosotros No puede ser Vamos a farmear De momento El total Vamos a probar Otro pokémon Este y otro A lo mejor Y a ver A ver si nos sale O no Vale polvo veneno Placaje tornado Polvo veneno Vale vamos a quitarle Disparo Que Hombre polvo veneno Es que si envenenar Eh No paralizado No eso si que no Es que un punto a favor Sabéis El envenenamiento Un punto a favor Nos vamos a conservar El movimiento antiguo Ya que yo creo que Hombre es que el sonífero Pues también es bastante interesante Pero como espora No hay nada Como espora No hay nada más interesante Vale vamos a ver Si nos sale Otro pokémon Vamos a ver Este siguiente pokémon Y si no es el que nos esperamos O es otro ratata O algo por el estilo Como estamos viendo Ahora es un wingul Pues lo dejamos Por aquí Dejamos el capítulo ahí Y mañana vamos a la boutique Y hacemos las cosillas De la vida O del averno O de lo que sea Vamos a Volver a seguir Subir Falmeando un poquillo Este battle free Para ver si lo podemos utilizar En los gimnasios Y demás Vale Que vaya cogiendo experiencia Vale roble Evolución No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Pero Pero evoluciona Por fin evoluciona Ahí está Roble está evolucionando Madre mía Pon 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 Es que Nos trolearon mucho Ayer Porque Fue buenísimo Estábamos esperando La evolución De roble Y no me evolucionó Es que fue Fue buenísimo Digo A nivel 16 Siempre evolucionan A nivel 16 O 14 Como en el caso De Bulbasur Si no 18 Pero no Aquí el 17 Y el Pikiped Al 15 Y digo pues bueno Pues muy bien Ahí está Pues tenemos A nuestro queridísimo Eh Dratis Madre mía Como ha cambiado El nombre De una forma increíble Vale vamos a ver Que nos dice La rotondés Vale vamos a ver Es un poco coquete Por lo que Cuando puede Se acicla las alas En ocasiones Se niega a combatir Por temor a mancharse Que las plumas Hombre pues Como no me combata Como no me combata Ya sabes a donde vas Eh Yo no te lo digo A veces Vas Afuera a la calle Y bueno No evolucionas Y no puga De algún lado Pero bueno Ya sabéis Que Vamos a ir dejándolo Por aquí Este capitulazo La verdad es que Al principio Ha sido así más Investigando cosillas Pero ya se ha hecho Más llevadero A la parte final Y hemos hecho Bastantes cosas Hemos conseguido El Pokevisor Ha evolucionado Rowlet Y bueno Como siempre Ya sabéis que Podéis apoyar Con un pedazo De like Si eres nuevo Podéis dar A botón de suscribirte Y un saludo Saludo Perdón Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós